Los antílopes, impalas, gacelas y nius son algunos de los animales más cazados en la selva. Los perros salvajes, los leones, los guepardos y las hienas los favorecen. ¿Has visto alguna vez un kudú destrozado por perros salvajes? ¿Y una madre guepardo enseñando a sus cachorros a cazar con una gacela viva? Si quieres ver a los animales que los depredadores adoran cazar, sigue mirando. Los 14 mejores momentos de caza despiadada en los que los depredadores no tuvieron piedad de los antílopes y sus amigos. 14. Cacería de guepardos. Para estos jóvenes cachorros, observar a su madre es la mejor manera de aprender a cazar. Una señal de ella les dice que permanezcan quietos durante los próximos segundos críticos. La espera ha terminado y están ansiosos por acercarse a la acción. Nunca la han visto hacer esto antes y sus murmullos delatan la ansiedad. El carneo pesa casi el doble que ella. Sus afilados cuernos son armas letales y los asientos de primera fila se han convertido demasiado cerca para la comodidad de los jóvenes cachorros. Ella necesita apretar sus pequeñas mandíbulas alrededor de su garganta hasta que se asfixie. Parece ser una matanza de libro, excepto que abajo no siempre significa muerto, ya que la presa se levanta y escapa. Una coalición de cinco guepardos persigue a un topi en el campo abierto y con su velocidad y fuerza combinada derriban al animal con facilidad. Se les puede ver cosechando las recompensas de su casa juntos cuando cavan en el topi muerto. Un guepardo solitario ha matado a una gacela delante de muchos espectadores. El guepardo está agotado y mira a su alrededor, preguntándose a quién viene tanto alboroto. El pobre gato no puede ni siquiera cazar en paz. Esta pequeña gacela no es una gran presa, pero servirá por el momento, hasta que el guepardo vuelva a la casa más tarde. Las arenas abiertas de los pastizales y el desierto constituyen la mitad de la tierra de nuestro planeta. En estos hábitats expuestos, los depredadores como los guepardos, las águilas calvas y los leones suelen ver a sus presas, pero esto funciona en ambos sentidos. Sus presas también pueden verlos a ellos, con nada más que vistas abiertas. El elemento sorpresa es difícil de ganar, y los depredadores deben crear sus propias oportunidades. Un guepardo puede acechar a su presa hasta 100 a 300 metros antes de atacar. Puede conseguir cazar con éxito corriendo a una velocidad de solo 64 kilómetros. La persecución suele durar menos de un minuto. Si el guepardo no consigue matar rápidamente, se rinde. Los guepardos tienen una tasa media de éxito en la casa del 40 a 50 por ciento. Una vez que la presa está muerta, el guepardo tiene que empezar a comer muy rápidamente. Ya que los otros depredadores de la zona pronto llegarán y ahuyentarán al guepardo, los guepardos nunca regresan a una presa y solo comen carne fresca. Tampoco hurgan en la basura. Así que si no pueden capturar y matar a su propia presa porque están enfermos o heridos, morirán de hambre. También obtienen la mayor parte de su humedad de sus presas. 13. Babuino cazando antílopes Esta vez un babuino capturó a un cervatillo e incluso le arranca algo de carne de la espalda. La madre del cervatillo carga contra el babuino, que repele a la madre estirando su brazo y poniendo su mano en su cara. Por desgracia, la madre no puede salvar a su hijo de las garras de este babuino. El cervatillo ya ha muerto, y el babuino está arrancando carne de su cuerpo para comer, mientras la madre del cervatillo observa impotente. 12. Hienas atacan a focas Es la época de cría de los lobos marinos que viven en el extremo sur de África. Vulnerables, por lo que los adultos deben garantizar su protección. Los lobos marinos del cabo suelen ser presas por tiburones blancos y orcas, pero en este video, un cazador diferente está al acecho. Una hiena marrón del tamaño de un pastor alemán con algunos de los dientes más grandes de cualquier carnívoro. La insolación es una causa común de muerte de los osos marinos. A esta hiena le encantaría encontrar una fresca, pero cuando ve un cachorro y se atreve a atacarlo, debe enfrentarse a la ira de la madre foca e intentar robarlo. Las focas están adaptadas a un estilo de vida principalmente marino. Son mucho menos ágiles en tierra y el éxito para las hienas es más fácil. La hiena trae para ayudar a alimentar a las crías de su propio clan. Las focas pasan la mayor parte del tiempo en el mar, pero durante el verano las hembras embarazadas acuden a la costa para dar a luz. Los machos también se reúnen con la esperanza de encontrar pareja, mordiendo y pisoteando lo que se interponga en su camino. Las crías de foca no pueden nadar durante unas seis semanas, por lo que deben permanecer en la playa cuando su madre regresa al mar en busca de alimento. La playa puede ser un lugar hostil para los recién llegados, ya que las madres focas solo cuidan de sus propias crías y los machos se pelean por ellas. Este cachorro asustado busca desesperadamente a su madre, pero es descubierto por una hiena errante atraída por el olor de las crías de foca. Las hienas marrones o lobos de tierra, como a veces se les llama, son la especie más rara de la familia de las hienas. Son principalmente carroñeras, lo que significa que generalmente se alimentan de los cadáveres dejados atrás de cazadores más capaces. En la costa de los esqueletos de Namibia, donde hay otros depredadores que se han vuelto dependientes de los lobos marinos para alimentarse, su objetivo son las crías, en parte porque son vulnerables e incapaces de defenderse, pero también porque pueden aplastarles el cráneo de un mordisco, lo que les permite huir rápidamente a su madriguera sin que nadie se entere. 11. Caza de leopardo. Una madre leopardo capturó y se aferró a una cría de Niala, hasta que su cachorro más joven pudo venir y terminar la matanza. Así es como los grandes felinos enseñan a sus cachorros a cazar. 10. Hienas comiendo antílopes. Nuestra miniatura muestra precisamente de lo que son capaces las hienas cuando cazan. Lo que esta hiena tiene en la boca es lo que queda de una cacería reciente. ¿Cómo es eso de descuartizar un animal? Unas hienas derriban a un topi mientras un vehículo de safari da vueltas a su alrededor. El topi trata de escapar, pero las tres hienas muerden al animal sin descanso hasta arrancarle las tripas. Un impala corre hacia el agua con la esperanza de escapar de dos hienas hambrientas, pero los carroñeros son inteligentes y atrapan al impala al otro lado de la charca, donde lo despedazan en segundos. Los entusiastas de la vida salvaje se encontraron con perros salvajes en una presa al darse cuenta de que había un impala muerto en el agua. Los perros salvajes abandonaron la presa durante más de una hora antes de regresar. Una vez que regresaron, llegaron hienas, se pelearon por el cadáver del impala y al final ganaron. 9. Leones cazando. Una leona, que esperaba pacientemente en la selva, emboscó a un niu y consiguió agarrarlo por el cuello. En el video, se puede ver a la leona intentando asfixiar al niu y finalmente conseguirlo. Durante un safari en las llanuras de Ngamo, en Wanwe, Zimbabwe, los aficionados a la vida salvaje siguieron a cuatro hermosas leonas durante más de una hora. La leona líder aterrorizaba a los nius cuando pasaban justo a ella por delante, pareciendo que saldría en cualquier momento a atacar. Pero esos nius no son demasiado brillantes y siguieron desfilando frente a ella como si estuvieran compitiendo por Miss América. Los espectadores estaban seguros de que iba a cargar contra el niu que cojeaba, así que empezaron a grabar al niu herido en la esquina superior izquierda de la pantalla, pero la leona golpeó a un niu sano, saludable, capaz y mató al niu. Los antílopes tienen mucho más de qué preocuparse que dar lucha entre ellos por el territorio y las hembras. Así que cuando este león se acerca, los dos antílopes están tan ocupados luchando que no tienen tiempo para reaccionar y uno de los animales es asesinado por el león. Una coalición de cuatro hermanos leones en el extremo sur del Kalahari pasan por el día de la caza de su próxima comida. 8. Oso mata a un caribú. Un oso pardo es visto corriendo tras una manada de caribúes, pero el oso tiene como objetivo el eslabón más débil de la manada, una cría, y una vez que pone sus grandes garras sobre la cría, se acabó. Este oso se da cuenta de que hay un caribú a bastante distancia y empieza a correr en esa dirección. Usted puede ver al oso correr en el campo abierto y saltar al agua, nadando en dirección al caribú. Mientras tanto, el caribú intenta salir del agua lo más rápido posible, pero el oso lo alcanza en poco tiempo. Es increíble la cantidad de terreno que el oso puede cubrir en tan corto lapso de tiempo y evidentemente alcanza al caribú. Una vez en el otro lado, el oso salta de nuevo al agua y nada en busca del caribú, que ha cambiado de dirección dirigiéndose hacia el otro lado del agua. El oso gana terreno al animal en el agua y las cosas no se ven bien para el caribú que huye. Este oso está decidido y alcanzará a su presa y lo hace. El oso salta sobre el caribú y le planta sus enormes caninos, así como sus poderosas garras, y es solo cuestión de tiempo para que el caribú sucumba. Es la hora de comer y no puedo decir que este oso no haya trabajado duro para esta comida, porque lo hizo. Incluso después de todo ese correr, el oso puede arrastrar su gran presa a través del campo, jactándose de su increíble fuerza y resistencia. Un enorme oso pardo tiene tantos caribús para elegir que no sabe cuál escoger. Mientras tanto, los caribúes no esperan ser comidos, así que corren y el oso se queda mirando a los pájaros. 7. Chacales cazando impalas En el Masai Mara de Kenia, dos chacales matan a un impala. Les costó tres intentos y más de 10 minutos, pero lo consiguieron, y la familia se unió después a la fiesta. Nunca es fácil para los chacales hacer una matanza. Suelen llegar después del hecho y se llevan las obras que quedan. Este video es bastante parecido al anterior, pero el resultado es diferente. Se puede ver al impala aún vivo mientras camina solo en medio de la noche. El impala estaba herido y tenía sarna en los costados. 6. Ataque de Croco Un joven Oryx es agarrado por el hocico cuando un cocodrilo lo sorprende en una pequeña charca. Este joven kudú nada en aguas peligrosas, como pronto descubrirá cuando sea arrastrado bajo el agua por un cocodrilo. Nunca volverá a ver la luz del día. Este kudú tiene unos cuernos increíbles, pero está en apuros porque un gran cocodrilo se aferra a él. Debido a que todo está sucediendo bajo el agua, es difícil saber lo que está pasando. Pero estoy seguro de que el kudú no está tomando su baño diario con placer esta vez. 5. La casa del Dolly Los entusiastas de la vida salvaje estaban cazando algunas aves y solo les quedaba una hora antes de que el safari terminara. Su conductor les dijo que era hora de volver. En ese momento, una jeep con turistas abordó y les informó que habían visto unos dollys. Se apresuraron a ir al lugar y cuando llegaron, vieron algo extraño. Un ciervo zámbar se había acercado a la charca y una manada de seis dollys había atrapado al pobre animal. El ciervo zámbar gritó pidiendo ayuda. Se desarrolló un drama de una hora en el que los perros se turnaron para atacar al ciervo hasta que se cansó y no pudo defenderse. Los perros tenían toda la zona cubierta con cuatro de ellos sentados en cada esquina para que el ciervo no pudiera escapar. Los dollys no son diferentes del perro salvaje africano. Hacen estrategias y persiguen a su presa, agotándola y comiéndola viva como lo hacen en este video. En este video podemos ver a unos dollys cazando y abatiendo a un ciervo chital. Dos dollys parecen controlar al ciervo cuando el tercer dolly se une. Un dolly solitario apunta a un ciervo chital e inmediatamente se lanza la yugular para matar a su presa. Después de la muerte llegan algunos perros más para comer. 4. Tigres atacan a los ciervos zámbar. Los ciervos trabajan en grupo y se avisan unos a otros si el peligro se asoma por el horizonte. Sin embargo, una vez que un tigre aísla a un ciervo, especialmente a uno joven, es el momento de rezar el Padre Nuestro unas cuantas veces. Este pobre ciervo está haciendo todo lo posible para escapar de este tigre mortal. Pero el tigre tiene sus grandes mandíbulas mordiendo las patas y no la suelta. El ciervo es duro porque el tigre es una bestia y tiene muchos problemas para controlar la situación, hasta que salta sobre la espalda del ciervo y hace la matanza. Este tigre ha derribado a un ciervo zámbar y está intentando abrirle el trasero, como lo hacen las hienas y los perros salvajes. Pero cuando el ciervo se levanta y trata de huir, el tigre lo aborda y lo ataca a la antigua usanza, ahogándolo hasta la muerte. 3. Pitones cazando ciervos Una vez atrapada su presa, una serpiente puede tomarse su tiempo para comer. Un ciervo está siendo devorado por este enorme pitón de roca india. La pitón mata a su presa envolviéndola con sus espirales y apretándola hasta que no puede respirar más. Pero se toma su tiempo para consumir su comida. El ciervo es comido de cabeza y una vez que está hinchado, se puede ver lo grande que se vuelve la serpiente. En este punto, es vulnerable al ataque de los depredadores. 2. Comodo contra ciervo Este ciervo pensó que podría escapar de estos hambrientos comodos permaneciendo en el agua. Pero el comodo mostró algunas habilidades de natación increíbles cuando entraron al agua para sacar al ciervo y así poder comerlo. 1. Perros salvajes cazando Los perros de este video persiguen presas más grandes. Sin embargo, las presas más grandes conllevan un mayor riesgo. Para los perros, enfrentarse a un nyu adulto es una apuesta arriesgada. Las pezuñas y los cuernos pueden acuchillar y cornear a los depredadores. Los nyu adultos pueden ser demasiado para este joven grupo, pero los nyu están tratando de proteger a sus crías y mantenerlas a salvo detrás de una falange. La manada pierde los nervios después de una última embestida. Una cría no puede seguir el ritmo y su vida se acaba en menos de un minuto. El tamaño y la fuerza de la manada han alcanzado su ápice. Esta familia de perros salvajes gobernará este bosque durante el resto del verano. Cuando este pobre impala salió a pasear por el bosque, fue emboscado por una jauría de perros salvajes. Y se puede ver lo rápido que los depredadores destripan y se comen a su víctima. Un kudú es asaltado por una pequeña manada de perros salvajes y mientras los perros tiran del trasero del kudú, los otros esperan detrás de los arbustos. Al final, unos cuantos perros arrastran al kudú para que todos se lo coman. Se puede ver a una jauría de unos 25 perros salvajes cazando con éxito a una hembra de un antílope acuático. La hembra de antílope acuático logró evadir la banda de perros salvajes escondiéndose detrás de un arbusto hasta que perdieron el interés en ella y se fueron a buscar comida más fácil. En ambos casos, el antílope acuático se precipitó hacia la presa de Jones, probablemente en busca de agua para beber. La segunda víctima hizo el mismo intento, pero tuvo menos suerte. Y como es típico en el Parque Nacional Kroger, debo admitir que no debe ser divertido ser un antílope en cualquier otra presa en la selva. Estos pobres animales son cazados constantemente y deben vigilar siempre su espalda. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo dices en los comentarios? Bueno, este es nuestro repaso a los 14 mejores momentos de caza en los que los depredadores no tuvieron piedad de los antílopes y sus amigos. Si te ha gustado este video, por favor danos un me gusta y haznos saber en los comentarios lo que piensas. Echa un vistazo a nuestros otros videos y suscríbete para formar parte de la diversión. Haz clic en el ícono de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos tan pronto como se suban. Eso es todo por ahora.